3 menos cuarto, madre mía Os cuento Esta tarde vamos a hacer una prueba Vamos a hacer en Facebook Sabéis que las moderadoras Cuidado Las moderadoras tienen en Facebook Un grupo Que se llama Ave Nocturna Que bueno, lo llevan ellas Yo entro algunas veces a echar un vistacillo Pero bueno, es una cosa de las moderadoras Un poco donde publicitan todos los vídeos O los directos que hacemos Alguna noticia Si yo tengo que comentaros algo Entro y publico como miembro que soy Entonces, esta tarde Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una sala En la que vamos a poder comentar cosas Todos quienes queráis Pero ojo, solo caben No sé si son cuarenta y tantas Son cincuenta Pero claro, el equipo estaremos dentro Con lo cual serán cuarenta y algo Las que puedan entrar Os lo digo porque va a ser una prueba Y solo van a poder entrar cuarenta y tantas personas Si sale bien Iremos haciendo más Y por supuesto podéis ir entrando quienes queráis ¿Qué más? Se llama el grupo Ave Nocturna Será a las... Ay, ahora Hemos dicho a las siete y media Creo Almu, porfa, aclárame Confírmame, porfa Creo que me ha dicho algo que se hará a las siete y media En el grupo de Ave Nocturna De Facebook Es una sala en la que tenéis que apuntaros Ella ha publicado o va a publicar Un post en el que va a decir El listado para la sala Quien se quiera apuntar Y claro, entrarán por orden de... De la lista, claro, evidentemente No os preocupéis si no llegaseis a entrar todos los que queréis y podéis Porque claro, la gente que entiendo no pueda o trabaje Y porque iremos haciendo más y sale bien Sí, y de todas maneras Sí que os quiero que os quede muy claro Que no os preocupéis Porque lo vais a poder escuchar todos Lo vamos a grabar para luego subirlo en el canal O sea, que lo vais a poder escuchar todos Eso que vaya por delante